Carlos Orlando Carabellino, hombre clave en esta segunda victoria del cupo, es un importante plazo. ¿Cómo te sientes al lado del cupo? Primero, a la hora de hacer el juego. Yo me siento bien, ya que el equipo nos ha tirado, nos subimos en los juegos, todo por todo. A la hora de la defensa, bueno mucho, el equipo. Iniciaron con dos derrotas, ya tienen dos victorias, dos y dos. ¿Qué ha cambiado en el equipo? Bueno, como te digo, hemos cambiado las mismas, estamos jugando muy en conjunto. Y eso de dos victorias en el rote, eso no es nada para nosotros, tenemos que seguir en los juegos tras juego. ¿Cuál fue la estrategia utilizada durante el país? Parar las richas en el contraataque y defender más del equipo. ¿Qué piensa del equipo desde la integración de Lima y de Tim Mejía? Bueno, no te asume, ya que el Nación Fátima es un jugador alto, un jugador con mucha versatilidad en la posición 1. ¿El equipo puede dar la batalla? Claro que si tiene un buen equipo, hasta ahora hemos dado todo por detrás de nosotros y que pierden más de nosotros. Nada, que no se desespere y que estamos trabajando para eso, para certificar primeramente y a donde todo llega a la final. I'm like, you gotta help us, you know.